Royce Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie, no podrán alejarme, no Tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí, yo soy para ti